Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verdes aceitunas harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Luta que estoy acelerado, que estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar en el medio del mar Es que siempre me la paso, la paso Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Te llevo pensando todo el día, lo tomes como en directa